Si un día, mi amor, te vi, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Si un día, mi amor, te vi, ¿por qué me tratas así? Si un día, mi amor, te vi, ¿por qué me tratas así? Si un día, mi amor, te vi, ¿por qué me tratas así? Si un día, mi amor, te vi, ¿por qué me tratas así?